Ya me gustaría a mí tener algún que otro seguidor francés, que en los años 70 ya tuviera una cierta edad y me pudiera explicar qué clase de cartera tenían para llevar estas monedas de 50 francos de más de 41 milímetros de diámetro y 30 gramos de peso, de plata además. Y si todo esto no os sorprende, ¿qué me decís ahora? ¿Captáis el tema del tamaño? ¡Cuidadito! Tenía que tener unas señoras carteras, ¿eh? O al mismo tiempo, 50 francos tenía que ser mucho dinero. En todo caso, aquí tenéis esta moneda de 50 francos del año de 1974 que he comprado en una feria de antigüedades. Como os dije en el pasado, las monedas que compré en una feria de antigüedades, os voy a decir su precio. Por esta moneda he pagado 25 euros, un precio que yo considero más que justo teniendo en cuenta el estado de conservación en que está, que es impoluto, el hecho de que la pude ver en mano y la pude escoger y que básicamente es un precio habitual para esta moneda en este estado de conservación. Vamos, que no tiene ninguna pega. Como os comentaba en la introducción, es una moneda francesa. De hecho, tenéis ahora mismo en pantalla el mítico lema francés desde que se estableció la república como sistema de gobierno en Francia. Libertad, igualdad y fraternidad. En perfecto francés, por supuesto. Y como os comentaba, esta es una moneda de 50 francos. Valor y denominación justo en el centro. Y el año, que os comentaba antes, 1974, lo tenemos aquí abajo. Por supuesto, tenemos otra leyenda que nos indica que es de la república francesa. Y quiero llamaros la atención a santo del diseño que presenta la moneda de 50 francos que estamos comentando, que sigue por aquí, a mano izquierda. Os acabo de poner a mano derecha una moneda de 5 francos del año de 1875. Vamos, casi una moneda que le lleva 100 años, a la que estamos analizando ahora mismo. Como podéis observar, comparten el mismo diseño. Más bien, podríamos decir que la moneda de 50 francos hereda el mismo diseño de esta moneda que hizo su aparición en la tercera república francesa. Mientras que esta, la de 50 francos, ya es de la quinta república francesa. Una pequeña curiosidad bastante chula. No sería la primera vez que esto pasa. De hecho, mismamente en nuestras pesetas, bien lo sabemos o conocemos. Cuando se creó la peseta, los diseñadores de la moneda y demás emplearon un diseño que ya había aparecido en monedas romanas. Y cuando despedimos la peseta en 2001, de nuevo, los diseñadores de la moneda de despedida volvieron a emplear esa representación tan chula, la verdad. La Hispania recostada entre los Pironeos y Gibraltar. Me estoy yendo por los cerros de Úbeda. Así que, para ir terminando, os voy a decir la curiosidad de siempre. El número de piezas acuñadas. Para el año de 1974, se acuñaron nada más y nada menos que 4.298.811 ejemplares. No está nada pero que nada mal. Y bueno, lo cierto es que no hay mucho más que os pueda comentar ya. Únicamente en este caso, como os suelo decir, la moneda es de plata de 900 milésimas. En este caso, sí se sabe que el 90% de la moneda es plata y que el 10% restante es cobre. Se sabe a ciencia cierta. Pero al margen de eso, no tengo más que deciros. Así que, si os parece, lo podemos ir dejando ya por aquí. Espero que os haya gustado este nuevo vídeo. Y nada, si eso, nos vemos en el siguiente. Venga, chao, chao.